El Barcelona ha vuelto a los entrenamientos tras la derrota ante el Bayern de Múnich con una idea clara, conquistar cuanto antes el título de liga y acallar así los rumores de fin de ciclo que se han desatado tras la goleada en el Allianz Arena. Para mí personalmente el fin de ciclo es cuando pasan muchos años o pasan años y no consigues cosas. Creo que los últimos cinco años hemos hecho suficiente para que la gente pueda tener un respeto bastante amplio a estos jugadores, a esta plantilla, a este staff técnico, al club en general. Aunque INI está reconocido que si el Barça quiere seguir optando a todo tendrá que mejorar. Sobre el encuentro del sábado ante el Athletic de Bilbao, el manchego tiene claro que no va a ser un partido fácil. Está claro que ellos se juegan muchísimo, va a ser un partido difícil, duro, como vienen siendo habituales los partidos contra ellos. Pero bueno, no cabe otra que levantarse del partido del otro día e ir a por la liga que la tenemos muy cerca y cuanto antes la podamos cerrar muchísimo mejor. El club azulgrana ha anunciado cambios en la plantilla para este verano y ha confirmado que Tito Vilanova seguirá una temporada más en el banquillo y cumplirá su segundo año de contrato.